La cuarentena por coronavirus se reduce de 10 a 7 días. Se rebaja el periodo de aislamiento a una semana solo para aquellas personas asintomáticas y para los contactos directos. La minoración que ha hecho hoy la Comisión de Salud Pública por unanimidad de 10 a 7 días para las personas positivas por COVID es sin síntomas, sin sintomatología para poder hacerlo. No se exige pruebas para que pueda poner fin a este aislamiento. Una reducción que ha abierto un polémico debate. El Colegio de Enfermería de Valencia alerta. Esta medida puede ser perjudicial. Recuerdan que la desaparición definitiva del virus en el cuerpo depende de cada persona. Aunque la mayor parte de la carga viral desaparece a los 7 días, la Organización Mundial de la Salud recomienda el doble establece aislamientos de 14 días. Por eso el Colegio de Enfermería de Valencia reivindica mantener los 10 días de cuarentena en lugar de 7 para evitar contagios.